Empezamos a grabar audio Y aquí además apunto yo Estos son 5.0 Son 16.42 Todo esto se rige por la 1.10 Estamos a 5 ¿Qué hora son? ¿Cuándo se va a hacer? 15.16 Sí, porque como nosotros nos adelantamos 1.0 Que es una causada Pero normalmente estamos a menos 6 Ya estamos a menos 6 Vamos en 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine Voy a empezarme a oír el satélite Estamos a 7 Estamos todavía abajo X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine Ya debe empezar el día X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine X-Ray Echo One Romeo Whisky Delta 5, Hotel Romeo, Hotel X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine Whisky Delta 5, Hotel Romeo, Hotel X-Ray Echo One Romeo X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine Kino Seven Tango Alpha Bravo, Echo Kino Zero Nine From X-Ray Echo One Radio, thank you X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine X-Ray Echo One Romeo, Echo Kino Zero Nine Whisky Four Bravo, Charlie X-Ray, Echo Echo One Radio, Echo Kino Zero Nine Thank you X-Ray Echo Echo Echo, Echo Kino Zero Nine XC1 Alfa Oscar, XC1 Romeo, ECO Kilo 09 XC1 Romeo, XC1 Alfa Oscar, gracias, ECO Kilo 89 Gracias, excelente señal, este, Omar, un abrazo, saludos Alpha, Bravo, 5, CIOS, Sierra, Sierra, ECO Kilo 09 XC1 Romeo, ECO Kilo 09, XC1 Romeo, ECO Maine 02 XC1 R KG5 UN, ECO Mike 02 ¿Qué? ¿Kilogolf 5? ¿Again? ¿Kilogolf 5? ¿Uniform, November? ¿En Echo 9? ¿Kilogolf 5? ¿Uniform, November? ¿X-Ray Echo 1? ¿Radeon? ¿Echo Kilo 09? ¿Thank you? Nice signal. ¿Thanks, 73? ¿73? ¿X-Ray Echo 1 Romeo? ¿Echo Kilo 09? ¿X-Ray Echo 1 Romeo? ¿Echo Kilo 09? ¿X-Ray Echo 1 Romeo? ¿Hotel Romeo Hotel? ¿Whiskey 5 Hotel Romeo Hotel? ¿X-Ray Echo 1 Romeo? ¿En Echo Kilo 09? ¿73? ¿Echo Kilo 09? ¿Thank you? ¿Maxime? ¿Le va a hacer lo que? ¿Llama al 5? ¿X-Ray Echo 1 Romeo? ¿Echo Kilo 09? ¿Llama? ¿Esta es el delto? ¿Llama 29? ¿Si? ¿Esta es de la base? ¿Si? ¿Pero llama? ¿X-Ray Echo 1 Romeo? ¿Echo Kilo 09? ¿Esta es la base? ¿Esta es la base? ¿Llama? ¿Te-Pero? es un super entendido es un distante que está hecho X-Ray Echo One Romeo Echo Kilo Zero Nine X-Ray Echo One Romeo Echo Kilo Zero Nine X-Ray Echo One Romeo Echo Kilo Zero Nine X-Ray Echo One la diferencia la diferencia la vista la vista X-ray Echo 1 Romeo Echo Kilo 0 Echo 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 1 Romeo Echo Kilo 09 Estados Unidos ya se va a pegar en Texas en 1 o 2 grados en Brasil Víctor X-ray X-ray Echo 1 Romeo X-ray Echo 1 Romeo Echo 0 X-ray Echo 0 X-ray Echo 0 Echo 0 X-ray Echo 0 X-ray X-ray Echo 0 X-ray 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 X-Ray, ECO1R, ECO, Kilo, Zero, Nine Nos seguimos oyendo Es que no se si crea la voz Podría decirlo X-Ray, ECO1R, ECO, Kilo, Zero, Nine Este satélite cuando lo lanzaron hace unos 6 meses Lo contactaba uno por táctil desde adentro Que lo sigo degradando Ahorita hay otra, el A1-91 Y de hecho yo lo vi en Denver Estaba más limpio Y el que? El A1-50 Este se pone el limitadero a peso Pero fue un excelente paso Porque contactamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fue un excelente paso Este es de TALIMA-29 Este es de la V5-SS Es un superentendido Y está ahí precisamente Está en la cuadrícula de Jumar Es de X1-Orfahoska DK-89 Y lo contacté a las 16, 46 Entonces yo ahorita lo que hago Me voy a Milo Me voy aquí a Milo Aquí hago Milo Y luego ya lo subo El A1-10 luego me va a pedir los datos de satélite Que se ponen en modo La comparación satélite en frecuencia FM Y ya al final queda esto así Por ejemplo Noviembre de 5 Noviembre de 5 Seguro de Noviembre de Lima Ahí está Hotel Papá 2 Víctor X Y si lo buscamos Hotel Papá 2 Víctor X Aquí es el de Virgilio de Palmas Aquí está Esta es una estación especial Aquí los dos de Inver O sea, esta es una cosa en Estados Unidos Una estación especial En Lima Por ejemplo El otro día agarré llevar Tango India 2 Víctor Lima Mike Aquí me quiero ver Es Tango India 2 Por eso no me parece Tango India 2 HK3Z Este está Es Colombia Este en Colombia Raro ir a Colombia En mi satélite Rarísimo Aquí está mi hermano El ECO-509 Yo con Aro Y él aquí Estuvimos haciendo pruebas Antes de irme a Denver Entonces los contactamos Con una diferencia de metros Pero es la única manera Que yo tenga también El ECO-509 Y lo tengo Con el indicativo americano Este Aquí están todos Aquí tengo Contactos de satélite Estos No son de satélite Son de HF Pero bueno Aquí tenemos Todo al lado Como ahorita El ciclo solar De propagación De Para poder transmitir Un HF Está muy mal Estamos en la baja Del ciclo 11 El recurso Ahorita Es o esperado Una apertura Que es difícil O bien Es satélite O sea Que nos asegura Pues el satélite Es una repetidora Es un poco más Que nos asegura Que nos asegura Que nos asegura Gracias.